Estamos muy expectantes a recibir a todos el 1 y 2 de noviembre en Santa Ana para festejar el 44 aniversario del Festival Provincial de la Rapadura. Desde el viernes primero vamos a comenzar con la inauguración de la feria con todos los stands que van a estar presentes, con agricultores, productores, artesanos, patio de comidas y después comenzaremos con el festival a partir de las 20 horas con los talleres municipales de cultura, escuelas de danza. Se va a elegir Miss Rapadurita y Miss Rapadura local. Va a estar Luciano y su grupo que van a hacer el cierre el día viernes. El sábado va a estar Daniel Cardoso de Los Charros y grupos musicales, Los Luceros y Los Iguales también que son de Santa Ana. Es un producto tradicional de Santa Ana que hoy lo sostiene una familia al pie del cerro de Santa Ana, un producto tan nuestro como es la rapadura. ¿Hoy se vuelcan más al azúcar rubio en la zona? Sí, es el producto que más sale ahora, el azúcar rubio es lo que más sale, no le da abasto, creo que es lo que más le genera rédito económico hoy a él. Gracias. 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 Gracias.